Mónica Noguera rompe en llanto al recordar que su abuelo se quitó la vida es tan difícil Mónica Noguera abrió su corazón y admitió lo mucho que la ha marcado el fallecimiento de su abuelo la presentadora relató que su abuelo se quitó la vida por lo que ha desarrollado un miedo a la depresión Mónica Noguera tiene miedo a que la depresión la pueda orillar a los excesos durante la más reciente transmisión de sale el sol Mónica Noguera no pudo evitar romper en llanto al recordar a que su abuelo se quitó la vida algo que la marcó a tal punto que la ha llevado a tener miedo de tener depresión todo transcurrió durante una entrevista con la especialista Alicia Zarco quien comenzó a hablar de los miedos y la mejor forma de poderlo superar donde la presentadora admitió tener temor a no poder controlar sus emociones mi peor miedo siempre ha sido y he caído en depresiones profundas el no poder controlar tu mente me da mucho miedo esos hoyos de tristeza esos abismos en los que caes aunque tienes una maravilla de realidad por fuera me da mucho miedo las depresiones expresó bajo este panorama reconoció que también le tiene miedo a caer en los excesos debido a la depresión pues sabe que hay personas que lamentablemente recurren a eso para tratar de encontrar la paz lo peor que pudiera pasar si tuviera una depresión profunda sería abusar de medicamentos de adicciones para tratar de calmar superficialmente obviamente ese miedo que tengo indicó tras esto la conducta aceptó realizar un ejercicio para soltar sus temores no sin antes romper en llanto y recordar que su miedo a la depresión deriva del fallecimiento de su abuelo quien se quitó la vida mi abuelo y sus hermanas se suicidaron por eso es tan difícil para mí manifestó tratando de contener las lágrimas posteriormente la experta le hizo recitar unas palabras para que lograra desprenderse de sus temores abuelo honro tu vida honro tu historia y tu destino y la mejor forma de hacerlo es quedándome en la vida hola